Van a ser las 4 de la tarde, no sé qué pasó esta mañana, no me acabé el café, pero ya definitivamente a esta hora no puedo con cafeína, entonces me voy a hacer un té herbal, este es una mezcla como de limonaria, flor de jamaica, menta, cáscara de naranja, está bien rico, es de Trader Joe's, un poco de agua caliente y listo. Esto no lo voy a probar todavía porque sé que me va a quemar, dejémoslo acá en calma. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes 17 de octubre, 4 de la tarde y hoy de hecho es lunes festivo acá en Colombia, entonces me siento un poco como en domingo. Bienvenido a un blog diario, estos son los videos en donde te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico y compartimos un poco lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando, a veces temas keto, a veces temas de nutrición y a veces todo tipo de temas. Me encanta ser como esa compañía diaria tuya. Creo firmemente que a veces para forjar hábitos necesitamos ayuda. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, de pronto tú eres la única persona que conoces que come bajo carbohidratos, que está dejando el azúcar, que está dejando el gluten y no tienes como esa compañía, ese amigo que lo haga contigo. Yo quiero ser esa persona por 15, 20, 30 minutos al día que pasas acá conmigo mientras hagas tus otras actividades, pues que te recuerde por qué lo haces. Tú tienes tus motivos de querer cambiar tu alimentación, de llevar cierto tipo de alimentación, de buscar información en general sobre tu salud mental, sobre tu salud física. Y siento que a veces necesitamos ese recordatorio diario. Un poco es el tipo de información que a mí me hubiera encantado tener en YouTube, porque no había nada en español realmente diario cuando yo comencé. Y es por eso que estoy acá contigo. Eso y porque comenzó la pandemia hace ya más de dos años y medio y quería acompañarlos todos los días. De hecho, ya estamos cerca, pues relativamente cerca al blog número 1000. ¡Qué locura! Entonces, gracias si haces parte de esta parte del canal, porque en este canal también vas a encontrar recetas, videos teóricos, viajes a supermercado y tutoriales que te pueden apoyar con tu salud hormonal y metabólica. Ya sea que comas bajo en carbohidratos, sino porque saben que acá hay muchísimas personas que no necesariamente hacen keto ni comen bajo en carbohidratos, sino que toman diferentes pedazos de información que pueden aplicar y eso se me hace espectacular. Bueno, siendo las 4 de la tarde, ya han pasado varias cosas hoy. Les quiero mostrar lo que fue mi primera comida del día y les quiero mostrar el pedido que hice aprovechando mi promoción, como de pronto no en los blogs hace unos días, pero Perfect Hero, que es una de mis marcas favoritas. Creo una promoción especial en honor a yo haber alcanzado un millón en YouTube. Entonces, todos mis productos favoritos de Perfect Hero están con 30% de descuento y se acaba el viernes 21. Entonces, cuando ustedes vean esto, ya está como en los últimos días. Mejor dicho, acá está mi primera comida del día. Hoy es lunes festivo acá en Colombia, entonces no me importó ir al gimnasio un poquito más temprano de lo normal, porque pues en festivo la gente no madruga tanto al gimnasio. Entonces, volví y me hice un termo grande de electrolitos, dos razones. Uno, porque me gusta tomar electrolitos cuando vuelvo del gimnasio y dos, estaba ahorita grabando un reel para Instagram, hablando como de los electrolitos y de la súper promoción. Entonces, por ahora me voy a tomar esto. Estos, los he contado, no rompen el ayuno, entonces me lo voy a tomar y ahorita les muestro cuál será la primera comida del día. Bueno, 11 y 20 de la mañana, hora de hacer el desayuno y hoy siendo lunes festivo, vamos a hacer un desayuno especial y diferente, con ganas de waffles por la mañana. Para eso voy a usar esta premezcla, porque la tengo en mi canal. Manu, de verdad, deja de mostrarnos premezclas. No te preocupes, como siempre, en mi canal vas a encontrar más de 20 recetas de waffles y pancakes para hacer desde cero. Pero también, sé que hay muchos de ustedes, y acá recordemos que no juzgamos lo que decimos usar, que les gustan las premezclas. Esta usa una mezcla de harina de coco y harina de almendra. Ingredientes, harina de almendra, harina de coco, eritritol, inulina. La inulina es una fibra, fibra soluble de tapioca, que es otra fibra, proteína de leche, MST, sal, mantequilla, goma santa, de endulzante, bueno, usan el eritritol y stevia y monk fruit. Y este tiene un poquito de canela. Acá, por cada media taza, no sé si se ve, por cada media taza de premezcla seca, se necesitan dos huevos, dos cucharadas de agua o alguna leche vegetal o de nuez o de lo que sea, y una cucharada de aceite de coco. Yo lo que voy a hacer es, no le voy a agregar esta grasa, pero sí creo que le voy a agregar un poquito de sirup de maple sin azúcar a la mezcla. Me encanta hacer los pancakes y los waffles así, eso me acuerdo que cuando vivía de niña en Illinois, en Estados Unidos, de estudiante de intercambio, cuando estaba como en décimo. La familia con la que vivía, vemos que no tenía como los hábitos más saludables. Ahí aprendí a ponerle salsa ranch a la pizza y ellos también hacían los pancakes y le ponían sirup dentro de la mezcla. Entonces, es algo que llevo más de 20 años haciendo cuando me acuerdo y hoy me voy a acordar. Entonces, acá tengo las dos mini waffleras que tengo, las voy a poner a precalentar y ya les muestro cómo va quedando esto. Entonces, creo que voy a hacer el doble de cantidad. Gracias por ver el video. Ahorita, haciendo estos, se me ocurrió una super idea que se puede hacer para meal prep el domingo, el lunes, la noche que tengan tiempo y es hacer su mezcla de waffles favorita, armar todos los waffles. Entonces, estas mini waffleras, sacan bastante vapor, digamos que la marca que las hizo popular se llama Dash, D-A-S-H. Son bastante económicas, pero les digo, la marca que consigan va a funcionar bien. Entonces, lo que se me ocurrió es, digamos, ustedes pueden hacer un bache grande y sacar 10, 8, lo que sea mini waffles. Los pueden guardar en el congelador, si los quieren usar a lo largo de semanas o en refrigeración. Y al momento de usarlos, esa mañana lo que pueden hacer es sacarlos o directo del congelador o de la nevera y en una tostadora, acá los saqué como para hacer la representación. Los ponen, no sé si alguna vez a mí me encantaban, venía una marca de waffles congelados que se llaman Ego. La caja es amarilla y creo que últimamente, pues en los últimos años, se hizo muy popular por la serie de televisión Stranger Things, que Eleven, el personaje principal, era como que lo único que comía. Esos waffles, aunque deliciosos, están llenos de gluten y azúcar, entonces esa es una opción como de hacer sus propios Egos congelados en casa. Los pueden ir haciendo poco a poco, acá esto que ven es porque una de mis mini waffles se hace en forma de corazón, y guardarlos en congelación. O sea, los pueden poner a congelar como en una bandeja y una vez estén todos duros, pueden meterlos todos a una bolsa y así son fáciles de separar. Este todavía no está listo, me lo voy a tirar, pero de la masa salen un montón, entonces ya les muestro cómo quedan. Si creían que ya estaba emocionante con que el desayuno fuera waffles, son solo parte de un desayuno todavía más chévere. Entonces voy a sacar este, a ver si no me quedo. Listo. Acá tengo tajadas de queso sabana, el queso sabana es un queso como semiduro, graso, muy rico, similar como al gouda o al gruyere, pero de sabor menos fuerte. Este es de marca alpina. Ahora voy a poner una tajada en cada uno de los mini waffles y vamos a pasar al sartén, porque acá tengo a fuego muy bajo un huevo frito, entonces voy a hacer como un sánduche de waffle y queso y huevo. Esto lo voy a poner acá, solo para que con el calor se derrita un poquito el queso y ya les muestro cómo lo hago. Gracias por ver el video. Así queda el sánduche de desayuno huevo con la yema perfecta, queso, el waffle. Dos opciones, comérselo así, literal como un sánduche, pero yo le quiero poner sirup por encima, un poquito más. Después. Con cubiertos. Esta marca me gusta mucho, la canto por los ingredientes que usa, pero sí es un poquito líquida. Mi receta de sirup casero es mucho más espesa, por si no la han hecho. Lo que sí me gusta es que usan monk fruit y pues totalmente conveniente y es relativamente fácil de encontrar. Acá de tomar, tengo un té Earl Grey con un poquito de leche vegetal sin azúcar. Y bueno, esta es la primera comida del día, creo que ya son como once y media. Ah, doce. Bueno, ya van a ser las doce y con esto voy a romper el ayuno. Oigan, 10 de 10, espectacular esto. Y de los de corazón cogí otros dos, mi plan si era comerme como cuatro mini waffles. En total les puse casi una cucharada de mantequilla, un poquito de sirup. Y ahora sí, con esto sí completo mi primera comida del día. El desayuno estuvo espectacular, quedé llena, perfecta, como me gusta. Oigan, si yo normalmente amo las promociones de Perfectio, imagínense cómo voy a amar mi propia promoción. Entonces, hoy es lunes para mí, pero ya es jueves para ustedes. Entonces, a ustedes solo les queda jueves y viernes. El viernes 21 se acaba. Todos estos días, como siempre, tan lindo que se ve el 1M, ¿no? Divino. En los videos teóricos y de recetas, más en los blogs, voy a ponerles acá el link. Y es 30% de descuento, no en toda la página, sino en mis productos favoritos. Que son, mejor dicho, los mejores. No mentira, pero creo que muchos de ustedes compran eso. Entonces, bueno, esta página ya se las mostré en estos días. Voy a aprovechar para comprar mac and cheese, que quiero comprar. Y acá, mac and cheese. Según vi, esta mañana estaba viendo la página y creo que el de cheddar amarillo está agotado. Sí, solo hay el de cheddar, solo hay el de cheddar blanco. Esto viene, acá uno compra o tres cajas, cada caja trae dos porciones y medio, o seis, o doce. Entonces, aprovechamos la super promoción. El 30% de descuento. Miren, si elijo algo más, me dan un regalo gratis. Entonces, por supuesto, vamos a buscar algo más. Quiero un colágeno también. Siempre, siempre quiero colágeno. Entonces, vamos a entrar por acá. Colágeno sin sabor. Agregamos. Un cereal de chocolate gratis. Y dentro de Estados Unidos, envío gratis. Entonces, pongo checkout. Súper importante para aprovechar el descuento. Entren por mi link. Pero aún más importante, acá toca poner código de descuento. Entonces, ah, bueno, ya está. Miren, código de descuento. Qué locura. Esto se le resta más de 20 dólares. 21 dólares se le resta. Esto se le resta 13 dólares. Entonces, ahí está. Pues, pueden pagar con todo esto. Ya, mejor dicho, les he mostrado este proceso un millón de veces. Algo de lo que no hablo mucho, pues, porque de verdad, a mí me encantan todos los productos. Pero siempre acuérdense que Perfect Keto tiene 100% devolución de dinero garantizada si no les encantan los productos. Ni tienen que justificarlo. Si piden, no les gusta, escriben, les devuelven toda la plata. Entonces, yo nunca menciono eso porque como que nunca he oído algo que no me gusta. Por eso es chévere, como en marcas de productos. Y dentro de Estados Unidos, órdenes mayores de 60 dólares tienen envío gratis. Entonces, de lo que les quería hablar hoy es un poco la decisión que a veces tenemos que tomar en cuanto a qué es más importante para nosotros o qué tenemos que comprometer cuando tomamos decisiones de compra. Y qué quiero decir con esto, porque digamos que muchas veces y sobre todo en este mundo de redes sociales que nos venden la perfección, se supone que como adultos debemos tener un trabajo exitoso. De pronto tienes familia, de pronto no, pero pues si tienes familia, definitivamente tener tiempo para tu familia, tener tiempo para cocinarte a ti desde cero, casi como que estás expectativas y realistas, como que todo lo que tienes que comprar tiene que ser orgánico, pero aparte todo tiene que ser crudo y tú lo tienes que preparar desde ceros. Tú tienes que crecer tu propia comida. Cuando tengas tiempo libre, tienes que estar leyéndole a tus hijos, leyéndote a ti. A mí me encanta leer, pero pues ajá, si saben a lo que voy. Voy a hacer ejercicio, mejor dicho. Entonces se supone que tenemos como que 24 horas del día y tenemos que ser perfectos en todo. Pero la realidad es que somos, creo yo, esto es como siempre mi opinión personal, según mi experiencia, creo que somos seres en mejoramiento continuo. Y eso es algo que yo he visto a lo largo de mi vida y sobre todo, sobre todo, como que en los últimos 10 años, aún con más fuerza en los últimos 5 años, como que entre más yo le dedico tiempo a mejorar, si me doy cuenta que a lo largo de los años, esto no es de un día u otro, voy tomando mejores decisiones, poco a poco, digamos que, no sé, ya sea profesionalmente, económicamente, hay fracasos, hay subidas, hay quiebras de empresas, hay emprendimientos que funcionan, pero definitivamente es difícil tener presupuesto para todo, tener tiempo para todo y a veces nos toca decidir como nosotros qué queremos sacrificar. A veces es difícil poder lograrlo todo y es un poco irrealista que el mundo nos haga sentir que tenemos que tener tiempo para todo. ¿Y por qué estaba pensando en esto? Yo les he contado que últimamente de los videos que más me gusta ver en YouTube es como de retos de presupuesto económico. Ahora que la inflación está por el cielo, no solo en Estados Unidos, Colombia, sino en la mayoría de países del mundo, la comida está más cara. Entonces me encanta ver estos retos de, digamos, de menús económicos para la familia y un tema en común que veo mucho es como, mira, este menú es de pronto si tú eres una mamá que está en la casa, o pues no tiene que ser mamá, a ver, puede ser papá, ustedes saben que yo no es como por generalizar ni roles de género ni todo eso para nada, pero pues si tú eres una persona que estás encargada, ya sea por decisión personal o situacional, de la economía del hogar y de cocinar para todo el mundo y tienes estas 10 horas en donde puedes dedicarle a hacer todo desde cero, este menú puede funcionar para ti. Pero también si tú estás trabajando y tienes que comprar una premezcla, por el amor de Dios, compra la premezcla si eso te va a ahorrar una hora del día, ya sea una hora del día que te puedas quedar sentada y descansar, hacer ejercicio X o Y. Entonces esto lo pensé un poco por lo, pues a ver, entre uno hacer sus propios pancakes y comprar la masa lista, que solo toca agregar dos cosas, a veces digamos que ni siquiera es de tiempo, pero de pronto tú no eres un tipo de persona que tiene en toda la cena harina de coco, harina de almendra, polvo de hornear, bla, bla, y de vez en cuando quieres pancakes. Puede que sea conveniente para ti comprar una premezcla ya lista y eso está bien y puede que tú un día llegues tarde del trabajo y pares por un drive-thru, pares por un restaurante, pares por una pollería, por un asadero y le compres comida lista a tu familia y escoges la mejor calidad posible dentro de tus posibilidades y eso está perfecto también, si me entienden, como, uy, como que, no sé, no sé, a veces me da un poquito de rabia cuando, pues presencias grandes en redes sociales, esto, lo otro, hacen sentir culpable a las personas por no tener 60 horas en el día y aparte un presupuesto ilimitado para ser perfecto. A veces lo que más vas a tener, hay personas que de pronto lo que más tienen es presupuesto, pero no tienen tiempo, hay otras personas que tienen más tiempo, pero no tienen presupuesto. Y ahí está, digamos que lo chévere del asunto y de la vida al final del día y esta frase, Manuela, la frase del 2022, superala, haz lo que funcione para ti y si tú puedes mejorar un 1% cada día, está perfecto. En cuanto a oportunidad de negocio y emprendimiento, hay cosas que uno dice como, es imposible que las personas pagarían por tener esto listo, como algo que, pues, creo que al día de hoy yo no he comprado, a menos que esté como, creo que al día de hoy no he comprado, espero no estar equivocándome, pero, por ejemplo, creo que yo nunca he comprado como la fruta que venden ya picada en los supermercados. Creo que yo nunca he comprado fruta como, también, pues, ya no como tanta fruta como antes, entonces, no sé, pues, los frutos rojos vienen como pequeños, pero, ¿saben? Viene como la ensalada de frutas ya picada, viene como la piña picada, la patilla picada y yo pienso como, pero, bueno, no sé, pero sí les confieso que he comprado espinaca lavada y picada, premezclas de verduras ya lavada y picada, arroz de coliflor ya lavada y picada, entonces, en esas cosas que uno dice como, de verdad, hay personas, ¿saben qué compraba yo antes? Un montón, así lo supiera hacer, en mi vida con gluten y azúcar, yo compraba hojaldre ya listo, sé hacer hojaldre, lo puedo hacer, para un antojo de postre de familia de fin de semana, me iba a poner a hacer mi propio hojaldre, ni loca, ni loca. Entonces, se los digo como oportunidad de negocio y emprendimiento, a veces, definitivamente, a mí me pasa desde que tengo 10 años, pero como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Qué producto puedo crear? Piensen en qué producto o servicio le soluciona un problema a una persona. Y, de verdad, hay personas en estos días que compartí la torta de mi mamá de NSO, varias personas, realmente como 10 personas, me comentaron en Instagram, como Manu, la he probado, deliciosa, pero carísima, muy, muy costosa. No es una marca económica, definitivamente. Todo lo que es, yo creo que postres y panes sale a una fracción del costo hacerlo en la casa, pero a veces lo que la persona no está buscando en ese momento para un postre al año o un postre al mes no es economía, sino como conveniencia. Y también está perfecto, entonces, acá siempre me gusta hacerlos pensar que no solo tenemos que ser consumidores, también podemos ser creadores, ya sea creadores de contenido, hay personas que quieren buscar recetas y hacerlas y tú las puedes estar compartiendo, pues yo las comparto, ¿cierto? Es un mundo muy grande, hay espacio para millones de creadores de recetas bajas en carbohidrato, creo yo. También puede ser un servicio, que tú digas como, ¿saben? Hay gente que le paga a alguien por sacar a sus perros a caminar. Muchas personas, yo me acuerdo que, de verdad, algo que me cambió la vida completamente cuando yo estaba estudiando universidad en Estados Unidos, en mi apartamento y en mi edificio no había lavadora y secadora, entonces me tocaba ir como a las lavanderías, la típica de película, donde uno con moneda, como que lo metía, lo secaban, bla, 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 pues uno compra su propio jabón, y me di cuenta que en la lavandería donde yo hacía eso, lavaban por kilo, y era como, no sé, esto fue como del 2006 al 2012, pero, digan, o sea, no sé, costaba 80 centavos la libra, algo así, y me di cuenta que en lo que yo me gastaba, las cuatro horas estando ahí, de mi único día libre de la semana, el jabón, la lavadora, es como, pues bueno, de pronto no sales a almorzar un día de la semana y puedes mandar a lavar tu ropa por X dólares al mes, y vale la pena, pues porque era algo que se podía hacer, pues digamos que era económico y entraba en mi reducido presupuesto de estudiante, pero ahí creo que fue la primera vez que se me explotó la cabeza y dije, como mi tiempo también vale plata, ¿saben? como, no sé, yo estuve por todo lado el café, el café de la mañana, a ver si ya lo puedo probar, espero que haya tenido sentido algo de lo que dije, pero sí, no lo pensemos solo como consumidores, sino como emprendedores, sé que muchos, muchos, muchos acá son emprendedores o quieren serlo, pero no han empezado, ¿qué problema le puedes solucionar a tu comunidad? a tu comunidad cercana, a una comunidad online, lo hemos hablado, incluso online tú puedes ofrecer tus servicios de edición de videos, de traducción, de crear logos, me estoy inventando, de poner, de corregirle ortografía a alguien de universidad, si tú eres muy bueno en eso, de dar clases de matemáticas online o presencial, ¿qué problemas hay en tu comunidad que puedas solucionar? ¿saben? creo que es 100% asequible que uno le pueda generar valor a la comunidad y que ese servicio que tú generes, pues también te genere a ti un valor económico, no es lo uno o lo otro, o sea, no es como el empresario millonario malo o la madre Teresa de Calcuta y Gandhi, sí creo que hay como un punto medio donde podemos todos ayudarnos, pero tú también ganar de tu tiempo y tu servicio, bueno, mejor dicho, 4 y 10 lo que voy a hacer, yo creo que ya me voy a hacer mi segunda comida del día, entonces tengo que lavar unas lechugas y una espinaca y eso, que quiero dejar listo como de meal prep de la semana y veo que me preparo, entonces acompáñenme. Bueno, dejé lechuga y espinaca lista para la semana, para todos estos días, acá estos contenedores que tengo, algunos tienen como este cosito abajo que ayuda a respirar los, pues como las hojas y a este que no tenía de este le puse como una hoja de papel absorbente entre las dos capas y esto como que ayuda a que dure más. Pensaba hacer una ensalada, pero está haciendo un frío bien fuerte, entonces vamos a aprovechar estos espárragos que mi mamá me regaló ayer. Yo normalmente ahorita, ya van a ver, pues no sé si lo puedo hacer con la mano, pero normalmente corto como por acá. Y esto les confieso, como que las colitas de los espárragos rara vez las guardo, porque al principio las guardaba y después de un mes congeladas, una semana en la refrigeración, me di cuenta que nunca las usaba, entonces les confieso, yo en la vida real normalmente boto esto, pero mi mamá me pidió que se las guardara para una sopa verde, porque ella sí hace como muchas sopas de vegetales, y eso ustedes saben que yo sopa pocón, pocón, maíz, más bien caldos de vez en cuando. Entonces esto lo que voy a hacer es simplemente cortar acá, limpiarlos bien, saltearlos en un sartén con un poco de mantequilla y sal, pocos minutos, rapidísimo. También tengo este prosciutto italiano, lo tenía en la nevera ese día, así se ve buenísimo, entonces voy a poner como de base, ya les muestro, pero de base de espárragos, un poco de prosciutto y una burrata, que es este queso fresco, la descripción de esta marca es queso fresco, semiblando, graso, mozarella, relleno de crema de leche y mozarella. Es algo, una locura, delicioso, así tal cual, incluso en inglés, así también en Estados Unidos lo consiguen. De pronto un poquito como de sal, de pronto aceite de trufa, mejor dicho, súper elegante, mi segunda comida del día de hoy estaba entre pedir y comer, pero esto me antojó más que pedir, siento que este fin de semana estuvo muy movido, gracias a Dios. Hoy fue el lunes festivo y la puedo tomar como con un poco de calma. Entonces voy a guardar esto en la nevera, lavar, picar esto, ya les muestro cómo armo mi plato. Bueno, listos los espárragos, solo los salteé con un poco, ahí los mostré como una cucharada de mantequilla. Esto es, bastantes espárragos. Afortunadamente son súper bajos en carbohidratos, no solo en eso, el tipo de fibra que tienen los espárragos es sensacional para la microbioma intestinal. Entonces, bueno, como que no los puse muy bien, vamos a acomodarlos un poquito, más como por tema de presentación. Listo. Ahora, voy a acomodar el prosciutto, esto no es tanto, son 80 gramos de prosciutto, más o menos 3 onzas. Los voy a poner así a la mano, poner un poco más de sal a esto. Lo voy a poner la burrata por encima y recordé que en la nevera tengo que usar esto antes de que se me dañe, no sé si a ustedes les pasa que compran cosas como súper especiales y después las dejan dañar porque les da pesar gastárselo. Esto es como un tapenad con trufa, entonces tapenad es como un puré, una pasta de aceitunas, aceitunas con un poquito de trufa, más o menos, delicioso. Entonces armemos esto. ¡Gracias! 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 Toque final, chorrito de aceite de oliva extra virgen. ¡Gracias! Son las seis y media de la tarde, ya estoy lista para comer lo último del día. Estaba limpiando la máquina de café y alistándola para mañana. ¿Yo qué hago? Y yo sé que muchos no se desmayen, siéntense cuando les diga esto. Yo esto lo guardo, lo caliento y me lo tomo mañana. Nunca me ha pasado nada. Me gusta. Así crecí. No pasa nada. Soy incapaz de botar una taza de café, pero también soy incapaz de tomármela por la noche, entonces espero que no se hayan desmayado con esa noticia. Acá tengo una cucharada de mantequilla de maní. Le voy a poner, no sé, como un tercio de taza de este Skir. Skir es yogur, estilo islandés. Es un poquito más alto en proteína que el yogur griego y los macros son parecidos. Entonces súper amigable. ¿Qué haces, Leía? ¡Muy como requiero! ¡Muy bien! Yo le voy a agarrar. Pero estoy como jugando con una cosita que encontró más linda. Mira, está ahí. Está ahí. Ahí, mírale, Leía. Mírala. Acá. Mira, te lo saltaste, está acá. Mira, no, no, sí, míralo. No te lo comas. Bueno, increíble. Mi gatico ciego. Veterano. Pero, hoy no habías aparecido por acá. ¿Quieres saludar? ¿Quieres decir algo? ¿Qué tal tu lunes festivo? Oigan, bueno, volviendo. No se imaginan el frío que está haciendo. Comenzó a llover como a las 2 de la tarde y desde ahí está oscuro. Lo puse. lo puse como me dio para estar realmente. Vamos a que vean ahí la ya jugando. ¿Qué pasó? Chiquita. Mira, está acá. Está acá. ¿Lo ves? El caso. Voy a mezclar esto. Ahora probablemente en una hora o algo así me haga un té caliente. Y, nada, como siempre, muchas gracias por haber visto el vlog hasta hoy. Hasta hoy no, hasta acá. Veanlo todos los días. Los quiero un montón. Leían. Nos vemos mañana. Adición de último segundo. Me antojé. Le puse una cucharada de semillas de chía. Acá, digamos que no se van a hidratar tan fácil como si fuera como leche de almendra o pues una mezcla más líquida pero sí las dejo por lo menos 5 minutos en la mezcla como para que algo se hidraten y actúen bien como fibra. Bueno, ahora sí, chao. Chau. Chau.